Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, pues estamos en nuestra cita diaria. Vamos a comenzar tu lectura. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Vamos a hacer una lectura donde vamos a ver un poco tema laboral, profesional, económico. Pero antes de empezar, vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles de la Atlántida para ti en este momento. Bueno, pues tenemos el Arcángel Sandalfón. Y te está diciendo, querido hijo, eres hijo de Dios y amas la paz en tu corazón. Este oráculo angelical es una señal de que un nuevo amor o un amor renovado está naciendo para ti. Observa la vida a través de los ojos compasivos de tu ángel de la guarda, del que emana el Cristo. Y percibe ese amor como algo inflexiblemente hermoso. Observa la belleza que crearás para todos. En forma como de resplandor de tu amor, que es un prisma de lo divino. Modificar tu perspectiva hacia el reino angelical significa que te conviertas en un ángel humano. Y empiezas a desencadenar milagros a tu alrededor. Sandalfón, como ángel del elemento tierra, está completamente implicado con los cambios de la estructura planetaria de la tierra, que fluyen ágilmente. Sandalfón también favorece la evolución y quiere que sepas que este es un momento en tu vida lleno de luz. Estás evolucionando a pasos agigantados, por lo que debes llenar tu corazón de gratitud. Recuerda también que si la manifestación todavía no es completamente evidente, el destino pronto llamará a tu puerta invocándote para que alcances nuevas cotas y nuevas visiones. Prepárate, renunciando a cualquier cosa del pasado que evite que emerjas como el genio creativo que eres en realidad. Verás doce orbes emergiendo a través del oráculo, representando la frecuencia de la resonancia universal. Por lo tanto, observa como doce aspectos de tu propia naturaleza en evolución están presentes en este momento. Bueno, pues este ha sido el mensaje del arcángel Sandalfón para ti. Y ahora sí, vamos con tu lectura. Vemos que acontecimientos están más próximos. Como siempre te digo, es una lectura general. Por lo tanto, habrá cosas que no resuenen ni por asomo contigo. Déjalo ir. Tres primeras cartas. Tenemos unas de copas, tenemos un 10 de bastos y tenemos un 4 de oros. Vamos a ver. Nos están diciendo que nuevas oportunidades. Nos están hablando de nuevas cosas que van a aparecer, nuevas cosas que van a llegar. Estas nuevas cosas a cada persona será de una forma totalmente diferente. Pero nos anuncia nuevas cosas que van a aparecer. Para muchos, ¿qué puede ser? Puede ser tema laboral, puede ser en el tema del amor. Esta carta está muy relacionada con el tema del amor. Con un nuevo amor que llega, con una nueva relación que se pueda empezar, que comienza. Pero también nos habla de nuevas proposiciones comerciales a nivel de movernos comercialmente. Nuevos contactos o nuevo inicio de una actividad comercial, tanto comercial como laboral. Para muchos va a ser la llegada de un trabajo, pero algunos vais a tener como mucha carga. Mucha carga física, de trabajo físico y también mucha carga en cuanto a, digamos, actividad de horas de trabajo. Esto te va, digamos, a dejarte un poco parado en el sentido de que cuando tú te vayan a pagar por ese trabajo que vas a realizar, digamos que te vas a decepcionar un poco porque no es lo pactado, no es lo hablado o no es lo que tú esperabas. Tú esperabas que este trabajo tan duro y de tantas horas te iban a pagar mejor y vas a ver que no te pagan tanto como tú esperabas o como tú en realidad te mereces que te paguen por ese trabajo físico, digamos, tan importante, porque es un trabajo duro. Continuamos. Siguientes tres cartas. Siete de copas, la sota de bastos y el carro. Nos siguen hablando de temas laborales, de temas profesionales, de temas de movimiento en cuanto al tema de trabajo. Nos están indicando, pues lo mismo, que tenemos un poco de, no de decepción, pero sí como que no estamos viendo que nuestras expectativas se cumpliesen en el trabajo o no estamos viendo como en un principio nuestros sueños nos están llegando a realizar de la forma que nosotros lo teníamos pensado, de la forma que nosotros lo teníamos idealizado. Es como que no se están cumpliendo nuestras expectativas y de ahí que tengamos un poquito de decepción. Pero no debemos, digamos, de derrumbarnos por este motivo, ni muchísimo menos porque se pueden presentar, que se van a presentar de hecho oportunidades y si tú estás en ese estado de tristeza o de pasar de todo, no te vas a dar cuenta de las oportunidades que se presentan o que puedes alcanzar o que puedes acceder a ese tipo de oportunidad, porque hay oportunidades que en el principio ya os he dicho que llegaban oportunidades y además oportunidades exitosas, oportunidades con éxito. Para muchos viene un viaje, un viaje importante que se va a realizar y un viaje que te va a traer éxito. Puede ser que empieces una nueva colaboración, empieces un nuevo trabajo donde tengas que viajar y eso va a ser exitoso para ti. Esos viajes van a ser exitosos, vas a conseguir el éxito y va a ser un éxito reconocido. Las personas que están a lo alrededor van a reconocer como un trabajo bien hecho y te lo van a reconocer así. Por lo tanto, oportunidades sigue saliendo la carta de las oportunidades, que es que a veces no sabemos ver las oportunidades o puede que se nos presenten dos cosas para tomar decisiones y al final no sabemos tomar la decisión acertada y tomamos la decisión que no es la correcta, que también pasa que a veces nos vienen como, bueno, pues varias alternativas, ¿no? se presentan y queriendo no equivocarnos, nos equivocamos porque elegimos la alternativa que es la menos apropiada. Bueno, vamos a continuar. Las siguientes tres cartas, vamos a ver. Tenemos un seis de espadas, un nueve de espadas y tenemos un siete de oros. Vamos a tener alguna situación de conflicto. Por ahí va a haber algún conflicto que otro que se va a presentar. Un conflicto que tenemos que defender o que tenemos que pelear por algo de dinero. Relacionado con el dinero. O si tenemos que recibir un dinero o tenemos que reclamar un dinero o tenemos que reclamar que nos paguen más. Que también, como os he dicho anteriormente, ahí era como que no nos pagaban la cantidad que nos tenían que pagar en el trabajo. Y aquí te están diciendo que va a haber enfrentamiento, que va a haber, bueno, pues algún tipo de pelea o pues eso que tú tienes que defender lo que es tuyo, lo que te corresponde, lo que es tuyo por derecho de conciencia, lo que te pertenece, tienes que pelearlo para que te lo den y te lo dan. Y ese dinero te lo dan y te llega ese dinero, pero, pero sí que te va a tocar, pues enfrentarte, hay una situación de enfrentamiento, de disgusto, de pelea y de enfrentamiento para conseguir lo que es tuyo. Y debes pelearlo, eh, y debes de pelear lo que te pertenece, lo que es tuyo. Vamos a seguir. Siguiente tres cartas. Tenemos la carta de la fuerza. Tenemos... A ver... El ermitaño. Y también tenemos... Un cuatro de copas. Aquí también están diciendo, las cartas te avisan, que a veces por la fuerza y a la tremenda no conseguimos las cosas. Que a veces es más fácil el conseguir las cosas desde el amor, desde la dulzura, desde, digamos, la habilidad de comunicarnos, de hablar, de saber decir las cosas. A veces, si empleamos la fuerza, si queremos conseguir las cosas a las bravas, no las vamos a conseguir, igual que si las... que si realizamos acciones, pues, más suaves y con más, digamos, mano izquierda. Posiblemente nos esté hablando de usar más la mano izquierda y actuar con inteligencia para conseguir lo que queremos conseguir. El ermitaño nos habla de que también pensemos las cosas antes de actuar. Y sobre todo que entremos en esa paz interior, en ese mundo del silencio, de la meditación, para encontrar el camino, encontrar la luz y encontrar las respuestas que algunos necesitáis encontrar y que no sabéis, digamos, que no tenéis la claridad suficiente para tomar una decisión que tenéis que tomar. Importantísimo, antes de actuar, pensar. Y antes de tomar decisiones, entrar en calma, entrar en paz, para un poco saber el camino que tenemos que tomar y cómo tenemos que actuar en ciertos temas. Porque todos los temas, hay temas delicados y hay que actuar con delicadeza y con mano izquierda para no herir a otras personas y no hacer daño a otras personas. Muchos ya sabéis a lo que me refiero. Hay temas que hay que tratarlos con mucho cuidado. Siguientes tres cartas. Bueno, pues aquí tenemos la carta de los enamorados, la carta del sumo sacerdote y tenemos un tres de copas. Bueno, esta carta nos está hablando lógicamente de una nueva relación, una nueva comunicación, una persona nueva que se puede conocer o si estás en una relación, pues nos está hablando de una relación buena romántica. Y también nos están diciendo que posiblemente vamos a atravesar una etapa de estar felices, de estar contentos, de posiblemente que vayamos a celebrar algún acontecimiento como una boda. Una boda, puede ser la nuestra, no tiene por qué ser la nuestra. Puede ser un familiar muy cercano, pero nos está hablando de un acontecimiento importante en el que vosotros vais a ser una parte importante también de ese acontecimiento y vienen momentos de felicidad, de celebración con otras personas. Para muchos va a ser, como os estaba diciendo, una petición de matrimonio. Así que los que empezáis una relación, puede que esa relación termine en matrimonio. Y los que estáis ya en una relación, llegue también la petición de matrimonio próximamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Recordaros que yo todas las semanas, yo regalo una lectura de tarot gratis a una persona. Una lectura personalizada. Y para participar es muy sencillo, solamente tenéis que estar suscritos al canal. Si no estás suscrito, pues te puedes suscribir ahora. Dejarme un like y dejarme un comentario en este vídeo. Con eso ya estarías participando de la lectura. Así que suerte, porque la suerte es para todos. Nadie sabe a quién, quién puede ser la persona beneficiada. En la pestaña comunidad, ahí es donde están las personas que han sido seleccionadas y las que han ganado su lectura personalizada. Bueno, pues bendiciones y te dejo toda mi paz.